Muy buenos días, aquí en Radio Cultura abrimos un nuevo capítulo de Cazadores de Historias. Tenemos un cazador de historias que está en algún bosque oculto, así que hoy lo eximimos de estar aquí en el estudio al querido Diego Barovero y tendremos hoy un programa muy interesante, como todos aquellos en los que tratamos temas que no son los del debate habitual, ni en la historiografía, ni en la política, pero como somos o intentamos hacer un programa serio, vamos a cumplir con lo que corresponde, que es hacer la presentación formal del programa y vamos a escuchar un audio que nos va a ir poniendo en tema. Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos. El 12 de octubre, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. Nuestra patria recibió la lengua castellana, recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho. Cuidado con los hijos que quieren tirar a la basura la herencia que han recibido de sus padres. Cuidado también con las naciones y con los pueblos que se avergüenzan de su tradición, que se avergüenzan de su herencia, que reniegan de su pasado. El futuro de la patria solo podrá ser lo que tiene que ser si somos fieles a aquello que recibimos. Por eso en este día tenemos que rogar al Señor de una manera particular por nuestra patria, para que sea fiel a aquello que soñaban los que nos dieron patria, aquellos que soñaban San Martín y Belgrano, aquellos que soñaban los gauchos que defendieron nuestras fronteras con Güemes o que empuñaron la tacuara criolla para defender el alma de la patria con los caudillos federales, aquellos gauchos que cruzaron un 20 de noviembre las cadenas sobre el río Paraná para frenar a las escuadras de las naciones más poderosas de la tierra, aquellos gauchos que son los abuelos de los que entregaron la sangre en todas las guerras por la defensa de la patria, hasta en la guerra de las Malvinas. Nosotros tenemos que ser fieles a ese pasado, tenemos que aprender a amar lo nuestro. La bandera argentina no puede ser la de las barras y las estrellas o la bandera roja de la hoz y el martillo, sino solamente la bandera azul y blanca que tiene los colores del manto de la Virgen. Saber amar las tradiciones de nuestra familia y el amor de los hijos cuando a la familia se la quiere destruir y se la quiere disgregar, cuando al amor se lo ensucia con una invasión de pornografía. Saber amar nuestra fe cristiana y católica cuando las ideologías extrañas quieren envenenarnos el alma. Eso es lo único que puede darnos una patria soberana, una patria hija de Dios, una patria que sea digna de esa madre que tenemos en los cielos, que es la Virgen Santísima. Bueno, acabamos de escuchar al padre Alberto Escurra Uriburu, así que claramente un discurso muy nacionalista. Y para charlar de ello tenemos un libro delante de nuestras manos, Tacuara y el nacionalismo, escritos inéditos de Alberto Escurra Uriburu, escrito por un amigo de la casa, un gran cazador de historias que es Ignacio Clopet. Así que un gusto que estés aquí con nosotros charlando un rato de este tema que es muy interesante y que por eso agradeciéndole a José Luis, a Pato, haberte convocado. ¿Cómo estás, Ignacio, en primer lugar? Eduardo, buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar contigo y tu audiencia tan nutrida. Bueno, te agradezco a vos que estés aquí. Vos sabés que lo hemos charlado alguna vez fuera del aire, pero hay un aire nuevo hoy en la sociedad que permite hablar temas tabúes hasta hace poco tiempo. Es decir, como siempre cuando un tema... Freud decía que todo lo reprimido es una bestia salvaje de la que hay que cuidarse una vez que la represión no funciona, ¿no es cierto? Y el no haber podido hablar en la Argentina y analizar todo lo que significó la violencia, donde yo te voy a esbozar una teoría para que la discutamos, hizo que ahora haya un debate desordenado donde se dicen barbaridades hacia un lado, hacia el otro, pero por lo menos hay temas que estaban totalmente ocultados en la historia y que ahora se pueden hablar. ¿Qué tiene que ver con lo que fue la violencia política como fenómeno, no como una parte de la violencia política? Yo siempre digo, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me sirvió metodológicamente decir que hay una fecha clave para el inicio de la violencia política a gran escala en la Argentina, que es el 15 de abril de 1953, que es la bomba en el subte y que termina con el incendio del Shockey Club, la Casa Radical, la Casa Socialista, la Casa Demócrata, y que eso, a partir de ahí, en distintas escalas, después vamos a pasar por los bombardeos de Buenos Aires, de Córdoba, del cual no habla nadie, y entonces, de golpe, como el tema reaparece, actúan los, digamos, los mecanismos de ordenamiento del relato, que siempre son con intereses, y me sorprende que aparece un libro de María Sáez Quesada, que habla de 1966 como el preludio de la violencia, los dos libros, el tercero está en el limbo, que sacaron varios profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, como que la violencia no existía antes del 66, cosa que es bastante llamativa, y vos, como te gusta, digamos, usar la ballesta con precisión, nos traes, Tacuara, nos traes a Escurra Uriburu, bueno, dicho esto, yo siempre digo que la violencia política empieza en el 53, dura 30 años, termina básicamente en el 83, tenemos el ataque a la tablada del 89, que también es un tema del que nadie habla, ¿no? Entonces, ¿dónde empezamos a ponernos violentos los argentinos en la política? Tengo muy presente el tema de las bombas de abril del 53, se cumplieron este año 70 años. 70 años, es muy impresionante. Yo escribí una nota que salió en Infobae, precisamente, recordando ese bochornoso y criminal acto, que terminó con la muerte de 6 personas y más de 100 heridos, muchos de ellos mutilados de por vida. Unas bombas que un grupo de los iniciales comandos civiles contra Perón, muchos de ellos miembros de la clase, si vos querés, pudiente o... La clase media, por lo menos. La clase media, devenidos algunos en oligarquía, como vos quieras llamarlos, socios del Yoguei Club, socios del Club Universitario de Buenos Aires, de familias conocidas en la Argentina. Entre ellos también había algunos militantes radicales, como el ministro Carranza, Roque Carranza, Arturo Matov y algunos otros más, son los que organizaron la puesta de unas bombas precisamente el día que Perón pronunciaba un acto en la Plaza de Mayo. Y explotaron dos bombas. Una bomba explotó en una subterránea, en una estación de subterránea, y otra bomba estalló cerca del Hotel Mayo, ahí en la Avenida de Mayo. Con esas consecuencias. Obviamente, podemos decir que ese es el comienzo de la violencia en la Argentina, de la violencia política en la Argentina, en el ámbito, si vos querés, del orden constitucional, y en el ámbito de, urbanamente hablando, porque está puesto en una Plaza de Mayo, estaba llena de gente. O sea, las consecuencias pueden haber sido mucho peores. Y el objetivo, precisamente, no era matar a Perón, porque yo puedo entender que vos quieras matar a Perón. Hubo muchos que se propusieron matarlo a Perón. Para poner una bomba en la boca del subterráneo, no lo matás, pero matás a la gente que va caminando. De esto que decís, hasta el bombardeo del 55. Tampoco. Pero el bombardeo del 55 era a la Casa Rosada. Pero murieron 400 personas. No, 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 a lo que voy es que, digamos, vos en el bombardeo que la Marina hace contra la Casa de Gobierno, con la luctuosa condición de las muertes de civiles que no tenían nada que ver, pero ahí por lo menos el objetivo máximo expresado era hay que matar a Perón. Vamos con todo. Pero a cualquier precio no. No, 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 no lo tenés justificado. No, no, de ninguna manera. No, yo sé que no lo justificás, pero yo, digamos, te lo agrego. Vos lo aclarás. No podés justificar. Pero lo que pasa en el 53, de ninguna manera lo mataba Perón. No, de ninguna. No había ninguna forma de que saliera ni el niere. Y hay que decir que, permitime la dimensión poética para decirlo de alguna manera, que no sea tan dura, hubo como una aceptación del duelo. ¿Por qué? Porque, digamos, el peronismo toma el guante y ejerce también... La Casa Socialista. Claro, claro. Pero ahí, digamos, evidentemente la sociedad argentina había acumulado una presión y esto actúa como un detonante. Sí. ¿No? Y viene después. Ahora, acá, esto es buenísimo porque Tacuara, que quiero aclarar algo que leí un día y no lo podía creer, que era que Tacuara se había bautizado así, no por las cañas, sino por el yate presidencial, que se llamaba Tecuara. Así que aclaremos esto. Pero bueno, ¿qué es Tacuara? De lo que se habla mucho y se sabe muy, muy poco. Es cierto. Se habla mucho y se ha puesto como de moda. Podríamos decir que en estos últimos 20 años se publicaron algunos pocos libros, algunas tesis doctorales y muchos trabajos universitarios, donde empezaron a hacer una historia de este movimiento político, un movimiento juvenil, que ya vamos a decir qué era y cómo, cuando se fundó y todo lo demás, pero que generalmente se hizo desde las usinas de la universidad y las usinas de la universidad, vos lo sabés muy bien, tienen una connotación ideológica muy particular. Y además tiene connotación ideológica. Es decir, el mundo de las ideas influye. No es como, digamos, uno puede ver otro tipo de expresiones, quizá más populares, por llamarlo de alguna manera, o vinculadas al sindicalismo, donde lo ideológico no es como la premisa fundacional. Acá sí. Sí, no, y aparte, las usinas universitarias tienen lo que se llama toda la progresía instalada. Por lo tanto, hay una tendenciosidad en la observación de este movimiento y de su jefe, de Alberto Escurra Uriburu, que lo miran con un ojo. Entonces, todo fue un desastre, fueron unos criminales, fueron unos violentos, eran unos loquitos. No formaban parte de la juventud maravillosa. Claro, no era. Exactamente. Acá acabas de dar una definición que es importante, que Alberto Escurra Uriburu, que es un personaje que al menos merece una miniserie. Sí, estoy de acuerdo. Es el fundador. Es el fundador. Perón ya estaba en el exilio, se habían producido ya los fusilamientos de Valle, las persecuciones o las proscripciones al peronismo, y Tacuara era un grupo que nace juvenilmente de desprendimiento de la UNES, de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. De ahí, que la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios es una pequeña agrupación que dependía, a su vez, de la Alianza Libertadora Nacionalista, fundada en la década del 40. Donde estaba otro que merece una miniserie que es Guillermo Patricio Kelly. Sí, bueno, Kelly es el usurpador de la Alianza. El fundador de la Alianza fue Keralto. Kelly se desembarca en la Alianza en el año 53, se queda con la agrupación y se transforma en una cosa que no tenía nada que ver con lo que otroramente fue la Alianza. La UNES es un grupo juvenil donde eran los estudiantes universitarios que tenían una afiliación política. Lo decíamos fuera de cámara. Había ideales. Podrás estar de acuerdo o no, pero había idealismo. La juventud estaba pensando en cambiar la Argentina. Hoy la juventud está pensando en irse del país. Hoy la juventud está en otra cosa. O sea, no hay militancia voluntaria, es todo rentado. Hoy se acabó un poco esa militancia y ese idealismo juvenil que sí existía en estos jóvenes. Bien. ¿Para dónde se funda? Mirá, Tacuera se funda en un bar que se llama La Perla del Once, un bar históricamente famoso. Por la discusión de si ahí se escribió o no la balsa. Sí, y ahí también estaba Macedonio Fernández, se reunía con La Vanguardia en el año 20 donde participaban Borges, Marechal, Escalabrín y Ortiz, donde iban a verlo al gran Macedonio Fernández. Es un bar que tenía una importancia cultural muy destacada. Esquina de Avenida Rivadavia y Jujuy. Exactamente. Lamentablemente ya esas cosas no existen. No existen, no, 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 y fue reemplazado por un barcito. La Argentina es un país que no quiere tener memoria. a veces. Sí, es cierto, es cierto. Digamos, por eso hay que resistir y mantenerlo. Bueno, se juntan varias discusiones a fines del año 57 y un grupo de jóvenes que son los que se reúnen fundan el movimiento nacionalista Tacuara. Entre ellos Eduardo Rosa, el hijo de Pepe Rosa, que todavía vive, que la semana pasada que presenté el libro estuvo presente, también está Oscar De Novi, Luis Dermhatter, también está Horacio Bonfanti, Joey Baxter y Alberto Escurra. Bien, se definen inicialmente como nacionalistas, son nacionalistas. No como peronistas. No, es un movimiento nacionalista, esencialmente católico, no nacionalista católico. Es decir, más vinculado a ese movimiento que surge en la Iglesia Católica después del 34, digamos. Había cierta familiaridad con eso, pero con una condición distinta. Esos se proclamaban nacional sindicalistas y antiimperialistas. ¿Por qué? Porque muchos nacionalistas de la década del 30 no habían roto con el Imperio Británico por las empresas, por las relaciones comerciales, por las relaciones sociales. En cambio, el grupo Tacuara se define como antiimperialista y toma como base... Lo echaron de la casa, escurra Uriburu. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Y entonces ellos adoptan como, si vos querés, como referentes a nacionalistas como Scalabrine Ortiz, como Jauretche, como los hermanos Irasusta, como Ernesto Palacio, que eran nacionalistas de un ámbito más antiimperialista y no tan conservadores como fueron algunos otros nacionalistas de entonces. Este movimiento en el 57 se funda... Esto es 1957 presidencia de Aramburu. Aramburu todavía. Perfecto. Escurra tenía 20 años. Bien. Elegido jefe de los 20 años. Eran todos jovencitos. Ajá. ¿Cómo... ¿Qué pasa con Tacuara? Bueno, al margen de toda esa identidad que recién acabamos de explicar. Ellos tienen, si vos querés, su bautismo de fuego con la enseñanza laica y libre. Bien. 59. 58. 58. Fines de 58, claro. Frondis. Que Frondis y le hace el guiño a la iglesia, le da la posibilidad de que de otorgarle títulos, que podían otorgar títulos oficiales a las universidades privadas y a los sacerdotes, a la iglesia. Ahí se creen las universidades. Ahí nace el salvador. El salvador. El salvador. Exactamente. Ahí surgen. Entonces, Frondis, en esa contienda de laica y libre se produce lo que se llama una disputa callejera entre los miembros de la fuba, que ellos estaban a favor de la enseñanza laica, y aparecen los tacuaras fortalecidos, si vos querés, o con el apoyo del hermano Septimio y otros sacerdotes más, que son los que le envían a los jóvenes para nutrir las calles, que se producen varias contiendas no sangrientas, porque no había violencia, pero había disputas de ganar la calle. Esto que vos decís es muy, tiene cierta simpatía decirlo, porque muchas veces hoy en el presente se hace una acusación al clima violento que se vive en la Argentina, que solo puede sostenerse por el desconocimiento de la historia. Hoy no hay dos militantes de partidos diferentes que se den un sopapo por pegar un cartel. No estamos hablando de agarrarse los tiros, pero el nivel de violencia política que hoy tiene la Argentina es nulo. A nosotros nos puede disgustar el tono de las discusiones sobre cómo se discute, la falta de ideas, pero hoy en la Argentina no hay violencia política. No. Y esa contienda callejera, era una contienda con códigos. Había códigos, había respeto entre los contrincantes. O sea, no había tres contra uno, no se lo pateaba en el piso. Son códigos que se fueron perdiendo en la Argentina, lamentablemente, porque sabemos lo que son hoy las contiendas callejeras. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces hoy te matan por un centavo. Sí, sí, sí. Y aparte que no hay valores, no hay ideas, nadie discute lo que diga. No hay por ideas. Exactamente. Entonces, en ese sentido Tacuara entonces crece. O sea, Tacuara de alguna manera pasa a ser como el mascarón de proa de ese pensamiento católico, donde también estaba la acción católica. Es decir, la iglesia que en el 34 volvió a la calle con el concurso eucarístico aumenta sus cuestiones, tuvo un atisbo defensivo en el 55 en la disputa con Perón, pero acá ya se convierte por lo menos cierto sector del laicado y algunos sacerdotes en militantes porque, digamos, la contienda laica libre, a pesar de la cercanía con el del golpe del 55, no es un debate entre peronistas y antiperonistas. Nada que ver. Bien, bien. Esto es muy importante destacarlo. No, nada que ver. Porque muchas veces se simplifica la historia como que entre el 55 y el 73 lo único que pasaba era si estaba del lado de Perón o si no estaba. Acá no tenía nada que ver. No, no. La presencia de Perón era importante desde el exilio lo que se llama la militancia política había movimientos nacionalistas, había agrupaciones peronistas, o sea, había un poco de eso. Sí, sí. Ahora, en esa la equilibre se juntan todos los que pensaban igual, sean peronistas o antiperonistas. Ahora bien, la bendición de la iglesia... Recordemos que una cierta astucia política de Frondizi era plantear temas, digamos, que estaban, digamos, en la sociedad larvados y los planteó convirtiéndose en una suerte de espectador primordial. A ver qué pasó. Pero dejaba que la sociedad debatiera. Es cierto. Vamos a ir, estamos con Ignacio Klopet aquí charlando de Tacuara y el nacionalismo, su libro Escritos inéditos de Alberto Escurro Uriburu, que ahora vamos a conocerlo porque yo creo que más de uno, no te digo yo porque alguna vez lo escuché, pero no sabemos de este, que es el fundador. Cuando de algún movimiento se obvia a las personas para el castigo es porque algo está tapado. Así que esa es la opinión. Vamos por aquí. Estás escuchando Cazadores de Historias. Todos los problemas sociales actuales como es el padre, tal vez, el padre Daniel, tal vez es un poco exagerado, ¿no es cierto? Porque eso pediría un curso muy largo. El título de la conferencia hablaba sobre los jóvenes y la sociedad de consumo. Entonces, en primer lugar, empecemos definiendo qué es lo que significa esa palabrita, sociedad de consumo. Es una palabra que se usa mucho cuando encuentran artículos, en discursos de los políticos, en revistas, en los diarios. ¿Qué significa la sociedad de consumo? Una sociedad donde se consume. Todas las sociedades desde la edad de piedra hasta el día de hoy consumen. Consumen alimentos, consumen ropa, consumen automóviles. No, esta palabra tiene un sentido técnico muy preciso y que no nace después de la Segunda Guerra Mundial y nace sobre todo en los Estados Unidos. Durante la guerra, la Gran Guerra, en los Estados Unidos, la gran industria se dedica a fabricar todos los elementos que son necesarios para la guerra. Es decir, armamentos, barcos, aviones, tanques, bombas, etc. Termina la guerra y toda esa maquinaria industrial queda desocupada. ya no tiene mayor sentido seguir fabricando tantos armamentos. Hay que fabricar otras cosas. Seguimos acá escuchando a Alberto Escurra Uriburu, pero antes escuchamos una obra dedicada a la Virgen de Luján escrita por un muchacho interesante. Por el padre Leonardo Castellani, el gran sacerdote, el gran pensador católico argentino, creo que es el pensador católico argentino más importante del siglo XX casi sin duda, como buen jesuita, controvertido, pero tipo lúcido, digamos, y yo siempre digo, aún con aquellos que piensan diferente que uno, que hay tipos cuyos quilates te obligan a una preparación para la discusión que otros no te lo obligan. Así que, contame, digamos, bueno, Tacuara nace en el 57, avanza, pero vamos a hablar de la personalidad de Alberto Escurra Uriburu, que es su líder, su fundador. Alberto Escurra Uriburu es hijo de Alberto Escurra Medrano, uno de los fundadores del revisionismo histórico, fundador del Instituto Juan Molde Rosas, y de María Rosa Uriburu. Hijo mayor... Es decir, dos familias patricias, como se decía en aquel entonces. Dos familias patricias, de rancia tradición en la Argentina. Y este joven estudia en el colegio Champagnat, cuando termina el colegio secundario ingresa a la compañía de Jesús, al seminario de la compañía de Jesús en Córdoba, hace una experiencia religiosa de un año y medio, al año y medio el maestrillo le escribe una carta a su padre diciéndole que es un excelente joven, no tiene vocación para ser jesuita, sí creemos que puede tener vocación para ser sacerdote. Bien, estamos hablando, este hombre nace en... En el 37, ingresa al seminario en el 55 y sale del seminario a fin del 56. Es decir que ahí pegó en el palito de haber jugado a la pelota en el patio con un tal Bergoglio. Exactamente, si es que no jugaron porque son de la misma edad. Exactamente. La cuestión es que escurra, vuelve a Buenos Aires, hace el servicio militar, él quería hacer el servicio militar y funda Tacuara y es jefe de Tacuara. Bien. Este es un hombre, Alberto, un hombre extraordinario, yo creo que de su generación es lo más notable que ha habido, un hombre muy culto, muy inteligente, pocas palabras, un hombre que hablaba muy poco, pero que cuando tenía que predicar era fuego. Bien, él no sigue una carrera universitaria. ¿Sabés dónde él? Trabaja en una fábrica de motos, pintando motos. Ah, mirá vos. O sea que encima se dedicó a las artes manuales, a ser un obrero, un obrero. Bien, bien. O sea, no le pidió a su tío Uriburu, a su tío Escurra conseguirme ser gerente de tal empresa o entrar al Poder Judicial o lo que fuera, no, no. Él agarró y fue a trabajar de obrero a un taller mecánico. Bien. Así es como él se forma, no estudia en la universidad, sino que era un autodidacta, un hombre que hablaba latín, griego, alemán, italiano, español. La cuestión es que Escurra, al fundar Tacuara, se fundan algunas publicaciones en aquel entonces y Escurra empieza a escribir notas en esas publicaciones. Hoy, de muy difícil poder encontrarlas. En ese momento, Tacuara, ¿a qué se dedica? Ya me contaste lo de la ICA Libre, donde de alguna manera se convierte en el mascarón de prueba de la postura, digamos, libre. Ahí hay que reconocer que la iglesia tuvo una astucia extraordinaria al encontrar la palabra, porque entre la ICA y libre, no fue la ICA y religiosa, fue la ICA libre, aunque no sepas de qué se trata, te genera cierta simpatía. Hay una gran astucia. Exactamente. Tacuara empieza a, se forman los jóvenes, se forman fortines, se empieza a crecer a nivel nacional, llegan a ser más de 10.000 jóvenes. 10.000. 10.000, a lo largo de todo el país. Y esto amparado por la iglesia dentro de la iglesia o fuera. Ya no. Como Tacuara comienza una, porque ellos tienen su programa básico, se declaran revolucionarios, se declaran revolucionarios que el régimen liberal está caduco, la democracia participativa, la justicia social, y ahí comienza Tacuara a tener una participación más activa, y participa, por ejemplo, del conflicto del frigorífico de Lisandro Nera Torre, comienza a tener ya actividad, si vos querés, más activa, y empieza a... El conflicto del frigorífico es en el 62. 59, creo que es. 59, 60, claro, está bien. Plena presidencia de Frondizi. Plena presidencia de Frondizi. Y ellos tienen una activa participación universitaria, porque Tacuara ya empieza a tener una presencia en las universidades nacionales, y la idea de estos jóvenes era cambiar la Argentina, eran muy jóvenes. la realidad es que es un movimiento que nuclea al principio muchas familias de Barrio Norte, pero después se caracteriza por incorporar muchos obreros y muchos trabajadores. O sea, que Tacuara se transforma en un movimiento mucho más amplio de esos movimientos nacionalistas que lo formaban las familias patricias como recién hablábamos. Perfecto. Bueno, y esto sigue avanzando y coquetea, ellos coquetean, no es que coqueteen con el peronismo, tienen muy buen entendimiento con el peronismo. Pero nunca se definen peronistas. aunque Perón en el año 61 le ofrece al Curra Uriburu que se haga cargo de la juventud peronista. Ah, mira vos. Hay un ofrecimiento preciso de Perón. Es decir, que si hubiera agarrado viaje Alberto Curra Uriburu la juventud maravillosa hubiera sido de derecha. Sí, hubiera sido más de derecha de lo que fue. Bien, bien, bien. La cuestión es que él declina amablemente ese ofrecimiento de Perón porque Curra consideraba que si se incorporaban al peronismo Tacuara desaparecía y ellos tenían si bien unas ideas muy parecidas la independencia económica la soberanía política la justicia social estamos hablando de las mismas ideas ellos consideraban que el peronismo si bien celebraban todas las conquistas del peronismo consideraban que lo que había que hacer para él antes no había que hacerlo con Perón como figura ¿en eso influía algo la memoria del conflicto de la iglesia con Perón? No, para nada Tacuara supera esa cuestión y Escurra escribe porque acá en este libro yo reprodujo 48 artículos escritos en esa época Tacuara habla del ficticio conflicto con la iglesia ¿por qué? porque Tacuara considera que ese conflicto de la iglesia con Perón no es propiamente Perón sino que es Borlengui y que son algunos de los satélites que estaban en la segunda línea del peronismo donde coquetearon con algunas cuestiones fuera de la idea de Perón y ahí es donde se produce el conflicto o sea Escurra y Tacuara superan esa disidencia y de hecho ¿cómo será? que hay muchos de Tacuara hasta que ven que ellos quieren incorporarse al peronismo y ahí se producen distintas decisiones como también perdón Tacuara tuvo una decisión de aquellos que cuando vieron que había peronistas en Tacuara se fueron se fueron claro porque es muy interesante porque vos tenés la fundación en el 57 participación en el 59 Laica Libre o 58 Laica Libre 58 59 Friorífico Lisandro de la Torre 59 es la revolución cubana que modifica absolutamente el escenario regional y la tenés en el 61 62 esta digamos este ofrecimiento de Perón 61 61 es decir y vos me estás hablando de 10.000 hombres jóvenes hombres y mujeres no generalmente hombres ¿no? era la época era la época sí sí no era una cuestión machista ni machinuda es como el centro naval tenía socios varones porque en la marina no había mujeres pero no estaba dicho bueno vamos a sigamos avanzando porque acá y esto tiene que ver con lo que iniciamos nuestra charla hoy ya la violencia política formaba parte del menú empezaba a formar parte del menú Massetti la toma de la comisaría de frías uturuncos más adelante tacorralo es decir ya empieza a haber eso ¿no? donde el estado no sentía una amenaza por eso lo trataba con la gendarmería con las policías y digamos pero empieza a ser tentador a mirar ese escenario ¿cómo se maneja Tacuara en esto? Tacuara prácticamente evita todo tipo de conflicto con las armas ha habido algunas situaciones o pases de factura donde habría habido en Rosario hubo un congreso donde mataron a tres Tacuaras los comunistas ajá donde mataron a tres Tacuaras un congreso sindical y luego los Tacuaras mataron tres o cuatro Tacuaras no con la anuencia del jefe porque el jefe no estaba enterado se vengaron y mataron a uno de los que habían matado a esos tres eso se produce en el año 64 ya gobierno de Ilia donde las actividades estaban liberadas liberadas sí es cierto que escurra en el a fin del 63 él declina su jefatura ajá porque vuelve a ingresar al seminario para ordenarse el sacerdote entra vuelve a los jesuitas no él gracias a a Roque Pugeli que era un sacerdote de los que estaba cerca de Tacuara Monseñor Roque Pugeli que fue capellán de la fuerza aérea Roque Pugeli se lo presenta a Monseñor Tortolo arzobispo de Paraná arzobispo de Paraná y Tortolo lo envía un año a Tucumán en ese momento era arzobispo de Tucumán Juan Carlos Aramburu que después fue arzobispo de Buenos Aires claro está un año en Tucumán después va a Paraná desde el año 66 o sea es sacerdote de Paraná sí se va a Roma a hacer toda la teología del año 67 al 71 a cuatro años en Roma se ordena el diácono en Roma vuelve a Paraná se ordena sacerdote en Paraná en diciembre del 71 y Tortolo lo nombra vicerector del seminario vicerector de la revista Micael Micael claro y le da muchas cátedras en el seminario es decir que Escurra Uriburu no está aquí en lo que fue toda esa progresión rumbo a la violencia del paso de Ilia a Unganía a Unganía a Levington él deja en el año 63 la jefatura de Tacuara Tacuara continúa con unos años más Juan Mario Collis es el que lo sucede después lo sucede el bicho García que va a ser uno de los desaparecidos miembro de Montoneros en el año 75 76 y luego Emilio Berra Alemán que es el último jefe de Tacuara o sea Tacuara te voy a hacer con malicia esta pregunta entonces siempre se dice que Montoneros se origina en una mutación ideológica de Tacuara que del nacionalismo católico revierte en la izquierda marxista revolucionaria te ataco con el lugar común no sería no es preciso eso que vos me decís si bien lo he leído y lo he visto muchos que lo repiten si la realidad es que el movimiento de Montoneros perdón y además se dice con el dejo de que se avivaron se avivaron para algunos se avivaron la realidad es que los fundadores de Montoneros no fueron de Tacuara no fueron de Tacuara es decir esa idea de que eran alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires si si puede ser católicos católicos Córdoba la línea de Córdoba estamos de acuerdo ahora los que fundan Montoneros no son Tacuara ni lo fueron nunca puede haber alguno alguno Galimberti tenía 14 años cuando claro claro cuando Tacuara ya casi deja de existir perfecto un chico de 14 años ahora si vos Galimberti porque fue de Tacuara a los 14 años perfecto por eso viene bien puntualizado ese es el ejemplo que yo te pongo que ha habido algunos miembros de Tacuara que han terminado mal si por ejemplo Baxter Baxter año 63 1963 abril escurra expulsa a Baxter y a un grupo de camaradas que respondían a Baxter por su filiación marxista y por su viraje donde habían pasado cierta raya donde dijo hasta acá llegaron bien es decir no hay una mutación del pensamiento nacionalista hacia un nacionalismo marxista que alguien intentó no no lo hubo lo que hubo fue una una un éxodo un éxodo de un grupito de los nacionalistas que estaban en Tacuara que cruzaron la línea y se fueron a Marci bien cómo será que Baxter y su gente asaltan el policlínico bancario en septiembre de 63 agosto de septiembre de 63 con el objetivo de llevarse todo el dinero de los sueldos de los empleados tenían todo eso estudiado situación que terminó en un acto delictivo donde la gente de Baxter asesina a dos empleados vos sabés que me sorprendiste con este dato cuando lo hablamos fuera del aire porque del asalto al policlínico bancario figura es el primer robo revolucionario es un evento fenomenal porque se roban era hay que explicarle a los jóvenes sobre todo que el sueldo se pagaba en efectivo en la empresa entonces llegaban llegaron dos camiones de caudales y fue un asalto gigantesco porque eran miles de sueldos se llevaron muchísimo dinero ahora con el agravante pero nunca escuché el tema de los asesinatos asesinaron a dos empleados hubo uno de Tacuara que fue José Luis Nel que fue el que mató a los dos empleados según él dijo que los vio con un movimiento como si hubieran sacado un arma y él se autodefendió y los mató ahora bien ¿cómo terminó ese dinero? porque vos podés pensar en algo si vos robás el dinero con un fin revolucionario ¿cuál sería la idea? compras armas lo reinvertís en la militancia ¿no es cierto? y seguís haciendo política no me digas que se fueron en un yate a Marbella no en París en un cabaret apareció el dinero fíjate vos estos militantes pensé hacer un chiste y terminó siendo una realidad la pegaste wow claro lo cual habla también de cierta ligereza en el en el compromiso revolucionario bueno por eso estos jovencitos que ya no eran tan jóvenes su acción revolucionaria se transformó en ser mercenarios porque ellos estaban para lo que hubiera había un bife allá vamos allá había que te dar un tiro acá lo tiraban acá no tenían un eje doctrinal si en cambio lo tuvo escurra donde su digamos su jefatura y su doctrina no la trastocó ¿por qué? porque él al hacerse sacerdote lo que provoca es una continuidad del jefe con el cura bien él llega en el 71 a Paraná lo ordenan sacerdote ¿qué sigue haciendo? bueno rector del seminario es vicerector del seminario se dedica a la formación de los sacerdotes jóvenes de los seminaristas Paraná fue un seminario potente en la época digamos después del 30 sí y estaba La Plata Buenos Aires bueno y Buenos Aires el Tortolo lo que le da a Paraná es una impronta más tradicionalista sí claro o sea en contraposición con la teología de liberación y con la teología del pueblo que son dos teologías que como vos sabés muy bien han sido criticadas por diversos pontífices hasta que tuvieron cierta benevolencia en los últimos años de los pontificados y el mismo Jorge Bergoglio hoy Papa Francisco uno de los miembros de la teología del pueblo por lo tanto lo que pero acá haces una distinción que es importante la teología del pueblo digamos a diferencia de la teología de la liberación no incorporan el marxismo como elemento del análisis de la realidad no son no ellos aceptan ciertas cuestiones del marxismo pero están en contra de lo que es la lucha armada para conquistar el poder y la lucha de clase como motor de la historia es comerse la banana frita de la suprema américa exacto bien perfecto bueno ahora la cuestión que bueno escurra se transforma en un sacerdote referente de esa de esa postura si vos querés tradicional dentro de la iglesia porque escurra traía todo un bagaje él sigue en esa tarea docente que es una tarea docente pero él también tiene una actividad muy intensa en misiones populares porque a diferencia de su etapa de político escurra no escribe prácticamente siendo sacerdote porque él tenía una prédica era un gran predicador lo hemos oído en este programa gracias a José Luis que me sorprendió trayendo alguna de sus homilías o sus predicaciones la cuestión que escurra se transforma en un gran orador un hombre que como será que cuando se repatrian los restos de rosas obviamente al ser descendiente de la familia de encarnación escurra no de rosas porque todo el mundo dice desciende de rosas no, no desciende de rosas lateral de escurra exacto ahí digamos en esa impronta de ese tiempo de esa década del 70 Monseñor Tortolo pasa a ser obispo castrense vicario castrense vicario castrense vicario castrense no y mantiene su carácter de arzobispo de Parará llega a ser presidente de la conferencia episcopal correcto y digamos que hace escurra en ese momento sigue en lo suyo escurra sigue en lo suyo como será que siendo sacerdote del obispo siendo sacerdote vicerector del seminario del obispo castrense y al obispo de Parará escurra va a pedir la liberación y la aparición de algunos de los camaradas que habían sido secuestrados va a pedirle a los militares que aparezcan sus camaradas o sea que no impide eso es un acto que habla de una grandeza enorme lo mismo hizo Bergoglio cuando desaparecieron algunos de sus compañeros sacerdotales y lo mismo hizo el padre Castellani cuando fue a pedir por Aroldo Conti que se lo pidió directamente a Videla esa es la realidad sí, sí, sí aunque claro, claro estamos en este edificio de la SADE que tiene que ver la SADE pero claramente se ha volado el programa queda mucho por hablar pasó una hora increíble así que bueno recomendamos yo siempre digamos siempre digo que tus libros son libros que sirven de manual porque está el documento es cierto digamos es decir te agradezco no, no, no pero yo yo los uso porque bueno cuando uno necesita el documento el documento está más allá de lo que vos escribís que es muy valioso se puede discutir bien con vos vamos a aclararle a nuestra audiencia que no significa que nosotros pensamos igual pero hacemos un ejercicio del diálogo el otro día hablando para hablar algo de actualidad el problema del debate fue que en vez de ser un pentálogo es decir un diálogo de cinco fueron cinco monólogos uno al lado del otro nadie escucha nadie escucha y otra cosa muy grave dice Miran y otra cosa muy grave una cosa muy grave en política y que escurra la puso en práctica siendo jefe de Tacuara el antisectarismo claro una de las características fundamentales hoy para poder dialogar es no ser sectario el sectario no puede dialogar bueno seguí me gusta porque vos buscas temas que no son polémicos que no te provocan problemas que son tranquilos así que es un gusto bueno se terminó el programa queridos amigos el próximo martes a las 11 estaremos nuevamente aquí charlando y cazando historias las 11 más chau 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 he Gracias por ver el video.